Música Música Nuevo orden mundial, tu vida encajas Si este mes de alquiler no hay rebaja Limpiar mi armario no me hace daño Solo hay ropa vieja, solo hay ropa vieja En mi despensa hay tormenta y no despeja Corre al aire en fuerte alambre No hay nada alejado, no hay de tu vida encajas No hay de tu vida encajas, no hay de tu vida encajas Si no te quejas Y en el congreso Solo hay ropa vieja Solo hay ropa vieja Solo hay ropa vieja Y en el congreso Solo hay ropa vieja Todos besos Me de tu vida encajas 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 Si no te quejas Solo hay ropa vieja 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 Tu vida encajas Tu vida encajas Si no te quejas Si no te quejas Mierta baja Limpiar mi armario No me hace daño